La Policía Municipal de Guadalajara implementará un operativo de seguridad en la zona centro de la ciudad para brindar mayor seguridad a quienes asisten a los templos para la toma de ceniza. Este operativo consiste en 100 elementos operativos más, aparte del patrullaje ordinario, que se tiene en el primer cuadro, esto con el fin de brindar la seguridad que requieren los tapatíos. ¿En cuántos templos se va a tener presencia? Bueno, son aproximadamente 20 iglesias, de las cuales la principal sería nuestra Catedral Metropolitana. El operativo en el que participan más de 100 policías abarca desde la Catedral Metropolitana y más de 20 iglesias aledañas a donde los tapatíos acuden de manera cotidiana.